Un hombre aún no identificado perdió la vida al ser arrollado por un bus de transporte público. Según la policía, el sujeto fue atropellado por no usar el puente peatonal que estaba a unos cuantos metros de distancia. Otra versión asegura que la víctima trataba de escapar de un asalto. Esto ocurrió en la carretera Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores. El chofer del bus, identificado como Miguel Ángel Quispe Ramírez, se encuentra en la comisaría del distrito para las investigaciones respectivas. 6 de la mañana con 4 minutos.